El gol despejando también está Matakis, la va a marchar directamente hacia los dominios de Osambela, que ya toca con Jorge Aguirre. Jorge Aguirre para Osambela. Osambela buscando ahora un apoyo. Vamos a ver a quién le cae esa bola, vemos cómo da promesas. No, Stephen Buehler la rompe arriba, vamos a ver el salto, quería pelearla ahí Carlos Vigaray, la rompe desde atrás Sotillos. David Alba que también está. Raúl Hernández le cae ahora a Fer, quería poner ese cintro, acaba despejando de nuevo la defensa de Osasuna, a trancas y barrancas. Y aquí va a aprovecharse ahora Jorge Aguirre. Ningún futbolista del Fuenlabrada se la lleva a Guillem Molina. Corriendo Guillem Molina, la pide Jorge Aguirre, recibe ahora Eneco, balón para Eneco Aguirre, entre líneas abriendo parte. Y será balón para Osasuna que la pone ya en movimiento, golpeando en largo, largo, largo. A ver quién la baja, consigue hacerlo ahora el equipo de Santi Castillejo, Ander Yoldi, no consigue. Carlos Martínez, el futbolista que esta temporada, el joven futbolista que viene de la cantera. Ya ha jugado esta temporada, ya 14 partidos, ya ha marcado un gol. La mueve Eneco Aguirre. Eneco buscando parte derecha para Jorge Aguirre. Jorge Aguirre que no consigue hacer el control. Balón en movimiento de nuevo, en largo, buscando a Ander Yoldi. Yoldi para Osambela. Osambela que inicia la carrera por el carril del 10, buscaba conectar con Unai Buhar, no lo consiguió. Balón para Guillem Molina. Y será balón en largo. Vamos a ver esa pelea. No consigue llevársela ahora Ander Yoldi. Tampoco Osambela. Y será... Vamos a ver por qué la pone en litigio. Él vuela. Stephen Buhar peleando esa pelota. Se la lleva allá Osasuna abriendo parte izquierda. La tiene el conjunto de Pamplonica. Yoldi de nuevo para Osambela. Osambela que quiere colgarla. Acaba apareciendo por ahí. Para marcar el primero del encuentro. Se tiene que reponer ahora Osasuna promesas. Vamos a ver el salto. La peleaba Ale Galindo. Ale Galindo que dejaba en cortito. Tocando... El balón ya para Ale Galindo. Tocando de nuevo para Sergio Benito. Descargando para Sotillo. Sotillo para David Alba. David Alba que pisa. Y toca en cortito para Javi Bellman. El equipo de Santi Castillejo. Que de momento no está encontrando su sitio en el campo. A pesar de que ha gozado de un par de ocasiones buenas. Y está sufriendo muchísimo Osasuna en ese tipo de acciones. Ha sido dos goles muy similares en cuanto al desmarque, en cuanto al golpeo. El sentido de Ruiz. Consigue ganar ahora esa pelota. Osasuna promesas. Peleaba Stephen Bueger. Se tira al suelo Cristóbal. La envía fuera de banda. El equipo visitante. Minuto 43 de partido. Vamos a ver esta posible contra. Pasando con todo Guillem Molina. Guillem Molina que pone el centro. Se queda en la frontal. Ojo en eco. No consigue articular el disparo. Si lo hace Osambila. Acaba saliendo. Repelido. Tocando en el costado derecho. Recupera ahora Ale Galindo. Acaba cayendo. Va a añadir dos. Vamos a hablar. Se ha hecho daño en esa acción. Vamos a ver. Pero parece que no tiene ningún problema más para continuar. Vamos a ver. Vamos a ver. Movimiento ahora para el madrileño Raúl Hernández. Para Samu. Samu se la saca de encima con el pecho Sergio Benito. Para Raúl Hernández. La protege Raúl Hernández. Roba ahora Osambila. Xavi Huarte. Balón por arriba. Peinaba Raúl Hernández. Quería bajarla. Cristóbal. Corriendo, cabalgando el conjunto rojillo. Vamos a ver esta acción de peligro. Tocando por dentro Neco Aguilar. No conseguía conectar con nadie. Recupera el conjunto Pamplonica. Balón para Max Esbenso. La pone. Llegaba tarde Ale Galindo. Y será balón para que la mueva Osasuna. Tocando con Jorge Moreno. Jorge Moreno entre línea. Viene a recibir con todo. Sacará Carlos Vigaray. Autor del gol en propia meta del Fuenlabrada. en esa reanudación tras el descanso. ¿Dónde? Pues se pueden disfrutar también ahora con esa aplicación para Smart TVs. y también para dispositivos digitales. Guillén Molina arrancando desde su propio terreno de juego. Apoyándose por dentro con Osambela. Haciendo un cambio de orientación. La va a cortar el Fuenlab. El saque de portería de Bellman. En largo. Buscando ahora esa pelota. No conseguía llegar nadie. Cuero para Ale Galindo. Ale Galindo que la protege. Descantro. Al cruce iba muy seguro Michellis. Será balón ya para que salga Osasuna. Osambela. Osambela la va a perder. Férico para Cristóbal. Tocando. Que tienen a su disposición. Ese hashtag OsasunaBFuenla. Para dejar sus comentarios. Opiniones. Y todo lo que ustedes. Ensenso que se marcha. Ahí se lleva la bola. No hay falta. De Sotillo. Balón para Raúl Hernández. Raúl metiendo el cuerpo. Descargando para Cristóbal. Mal presión a Dani Sancho. Pero había falta sobre Raúl Hernández. De la de antes. Siempre es bueno ver gente. Viviendo fútbol. De primera. De primera federación. Balón para ese centro lateral. Vamos a ver que la saca el Fuenla Abrada. Está todo el Fuenla defendiendo. De nuevo balón para Osasuna. La pone Rasita. La va a sacar el Fuenla. Sale a la contra Sergio. Cuero de nuevo. Para que la cuelgue Osasuna. Era bueno el centro. Ahora. Y se quedaba muerta en la frontal. Balón que sale repelido. Vamos a ver si saca el córner. Se queda. Vamos a ver el saque de portería. Javi Bellman. El largo superando la divisoria. Saltaba Ferruiz. Quería llegar ahora Iliès. Iliès que pelea. Se la lleva Iliès. Para este partido. Donde ahora mismo. Lo está ganando el Fuenla. 1 a 2. Ahí falta. Balón para Osasuna. Que saca rápido. Guillén Molina. Poniendo la directa. Pilota que de nuevo para Guillén Molina. Presionando.